Hola, soy Andrés de Agrocampo, y si tu mascota tiene el pelaje de color blanco, prueba Skin Fix Shampoo Pelo Blanco, un shampoo indicado para realizar el lavado y limpieza de perros y gatos que tienen pelo blanco o claro, y requieren una fórmula para quitar los colores amarillentos de la capa de pelo. Este producto está libre de sal y tiene múltiples beneficios. Además de eliminar la suciedad, previene el daño en su piel y reduce posibles maltratos. Este shampoo es apto para perros y gatos con pelaje claro. Es suave con el pelaje de tu mascota y les brinda la hidratación extra que necesitan. Encuentra Skin Fix Shampoo Pelo Blanco disponible en nuestro hipermercado en dos presentaciones de 250 y 500 ml. Visita nuestra página web www.agrocampo.com.co y ¡Descúbrelas! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!